Cristina de Midel es una fotógrafa documental y artista española que vive y trabaja a caballo entre Brasil, México y España. Ha trabajado como fotoperiodista para diferentes periódicos españoles antes de decidir dedicarse a un trabajo más artístico y personal. Estudió fotoperiodismo y se graduó por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es máster en Fotografía por la Universidad de Oklahoma y máster en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia. En 2012 Auto publicó Afronautas, un fotolibro sobre el breve programa espacial de Zambia en África del Sur. El libro se agotó rápidamente y fue muy aclamado por la crítica. Con este trabajo, de Midel fue nominada en 2013 para el Premio de Fotografía Deutsche Börse. También en 2013 recibió el Premio Infinity del Centro Internacional de Fotografía. De Midel, según la crítica, combina sus trabajos documentales con otros personales donde cuestiona el lenguaje y la veracidad de la fotografía como documento y juega con reconstrucciones o arquetipos que difuminan la frontera entre la realidad y la ficción. En octubre de 2017 se le concedió el Premio Nacional de Fotografía, otorgado por el Ministerio de Cultura de España, que según el jurado del certamen los trabajos del artista replantean los límites de la realidad del lenguaje fotográfico. En el año 2022, la artista fue nombrada presidenta de la agencia Magnum, célebre empresa fotográfica creada por Robert Capa y Henry Cartier-Bresson. Su trabajo artístico lo ha mostrado en numerosas galerías europeas y latinoamericanas. En el año 2016 realizó su primera exposición individual en Madrid en la Galería Juana de Aizpuru, participando con dicha galería en la Feria Friese London y París Foto. Ha participado en ferias como Arco 2017, Poto España 2016, París Foto 2016. En 2016 colaboró con el Centro Cultural de España en Santiago, eligiendo ocho fotógrafos de diferentes nacionalidades a los que guió en un taller para realizar la exposición, colectiva Sibilisno. En 2018, dentro del marco de Poto España, fue la comisaria de la exposición en el centro Fernán Gómez con una triple propuesta expositiva. En 2019 expuso sus obras en el Centro de Arte y Cultura Tabacalera, espacio expositivo del Ministerio de Cultura y Deporte en Madrid. Ese mismo año, formó parte de la tercera edición del Festival de Mujeres Fotógrafas de Baracaldo Baffest, en su sección principal bajo el lema Nosotras.